Lo primero que miré, no más al cruzar la puerta Aquel hermoso paro de piernas cubiertas por medias negras Desde un banco de la barra lanzaba miradas tiernas Prometiendo con tus ojos noches de pasión eterna Era una mujer extraña, se veía cara a su ropa Me acerqué, le dije hola, puedo invitarle una copa Ella dijo al cantinero un champaña por favor Y yo dije a mí un tequila, pero que sea del mejor Ella llevaba medias negras de su bien, me acuerdo yo Cuando le dije bailamos, dijo claro, ¿por qué no? Su cuerpo pegado al mío, la sangre me alborotó Y después de dos canciones, en la boca me besó No se me ponga triste mi amigo Y en mi estilo chihuahua Ahí en un hotel de paso las medias negras volaron También volaron mis ansias y en su cuerpo aterrizaron En sublime comunión nuestros cuerpos se juntaron Quisimos amarnos más, pero las fuerzas nos faltaron Desperdé como a las nueve, no sé a qué hora se marchó Solo hallé sus medias negras que me dejó en el burón Le he buscado en aquel barrio, pero ella nunca volvió Me dejó sus medias negras, pero mi alma se llevó No, 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 no